¡Oh, qué jarta de gente! Esto, pinche, es como la feria de abril, pero a los vascos. O sea, con un frío de cojones. Oye, lo que yo no entiendo es que para ir disfrazado de etarra, no llevemos capucha. Etarras no, Carmona, va a ser ritarras. Así podemos ir de incógnito por la feria de Santo Tomás, vigilando que no se produzca ningún robo. ¡Oh, pues lo tenemos crudo! Porque el burrito ese con el chorizo tiene un precio que pa' qué. Burritos no, talos. Vamos hacia esa zona. Estará a tono. Están a punto de sacar el cerdo de Santo Tomás para sortearlo. ¡Oh, juro, José! Pero es que falta respeto de ese sargento Pintivín. Llamar cerdo a un saldín sin va a sortearlo como si fuera un jamón. Es que es un cerdo, Carmona, un animal. Lo sortean todos los años en la feria de Santo Tomás. Atención, porque va a comenzar el sorteo de Tiberio VII, el cerdo... El cerdo, el cerdo que se lo ha llevado, me cago en su estampa. ¡Pobre Tiberio VII! Ha sido un secuestro. Han dejado esta nota. Efectivamente es la nota del puesto de Chistorra. Veinte euros por una botella de sidra y tres tados. Menudo atraco. Parece que como represalia se han llevado al cerdo. He visto una cuadrilla sospechosa merodeando cerca de Tiberio. ¡Ese era uno de ellos! Parece ser el típico colega al que han dejado tirado. Vamos a ver si le sacamos algo. Algo que no sea una pota, pincha. Vamos. Vas a cantar. Claro que sí. Lo que quieras. ¿Vas a decirme dónde está tu cuadrilla? ¿Dónde se han llevado a Tiberio? Jamás. Un vasco nunca traiciona a su cuadrilla. Eso es Raúl. Te doy un cachí de calimocho. Sonido por allí con el cerdo. Iban a pedir un rescate. Hay que ver cómo son los vascos, ¿eh, sargento Agurripín? Amigo de su amigo, de palabra, noblete. Y no como en Andalucía, ¿eh? Vamos que ni comparar. No se equivoque, Carmona. Este seguro que es de Treviño. Bueno, están rodeados. Les habla el sargento Agurripín. Mierda, ya me lo ha pegado el tío esto. El sargento Aguirre Gaviria, coño. No cometan ninguna locura. Y liberen a Tiberio el cerdo de Santo Tomás antes de que sea demasiado tarde. Ni se acerquen. En esta furgoneta está montado Tiberio. Si no acceden a nuestras reivindicaciones, lo liberaremos en el monte y no volverán a verlo jamás. Está bien, está bien. Hacemos negociar. ¿Qué queréis? Estas son nuestras demandas. Queremos 20 talos con chistorra. Calentitos. Ni uno solo frío. Y una ronda de chacolí. Que no esté calentorro. Con denominación de origen y servidos en copas de cristal. Nada de esos putos vasos de plasticucho. Y lo queremos ya. ¡Qué arma se ve que esto no quiere negociar! ¿Pero de dónde saca eso? ¿Tú has visto la colonia y el gentío? No se puede pedir copa conseguir todo eso. Pensadlo mejor. Señor, ¿no preferís un millón de euros, un helicóptero y billetes para las mamas para todos? Vamos, lo clásico. Eso no sería más fácil de conseguir. Nada de juegos. Estamos hartos de que nos timen en Santo Tomás. Y este año tomaremos talo y chacolí. ¡O despidanse, Tiberio! ¿Qué ha hecho, tío? ¡Vamos, en serio! ¿Qué hacemos, sargento? Carmona, quizá, si yo los distraigo, podrías acercarte a la furgoneta y poner a salvo a Tiberio. ¿Qué ha hecho, mi sargento? A ver, si yo os entiendo. ¿A quién no le han clavado por un trozo frío de pan de maíz? ¿Acaso yo no aguanto las cosas y los peaces de los borrachos que van a por un vaso de riqueza chungo de chacolí recalentado? Yo también sé lo que es esperar dos horas al metro para luego ir con los salitas. Así que un ser violento. ¡Que os den pringados! ¡Aranca, Carmona! ¡Bona salvo a Tiberio! Misión cumplía, sargento Pitirín. Tiberio, puesto a salvo. Lo llevaba a un baserri de eso y lo había acogido muy gustosamente. ¿Casualidad, pisha? Estaba celebrando una boda. ¿Una boda? ¿Una charriboda por casualidad? ¡Eso! ¡Eso mismo, pisha! Bueno, yo no he visto a los novios, pero... En fin. ¡Aún Tiberio!